...la fiesta brava para nada, pero me parece muy interesante el lenguaje y toda la obra que está en función de eso, de hablar de la fiesta brava, las docentes, las analogías, es espectacular, es lo que vengan, es una entrada libre, va a estar precioso, va a haber obra, va a haber música, pasos dobles, ya, es una ambientación muy interesante, entonces apúntenselo por favor para 3 de mayo, domingo 3 de mayo, va a estar muy interesante, no representar toda la obra, porque es muchísima la obra y también parte de la obra, vendía algunas piezas y todo, pero va a ser muy representativa de entender a la figura que ahorita, de este contexto, quién es la mujer, quiénes son los picadores, quiénes son los hermanos, quién de la caza, es muy interesante, es una propuesta muy, muy única, necesito mucho que venga, va a estar, va a estar, está muy bien, estamos sensibles, somos pocos a los dos de necesidad de la caza, es exactamente, yo creo que lo voy a descargar, ¿viste? Sí, 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 todo va a dejar tiempo para no tener la lógica, está muy bien, pues miren, la clase de hoy es la continuidad de la clase pasada, en la cual estuvimos platicando sobre el precepto de contar el hombre, y dijimos que el hombre tiene varias connotaciones, tiene la connotación psicológica, espiritual, muy importante, tiene la connotación agrícola, y obviamente la connotación histórica, es decir, no existe ningún precepto que sea nada más puramente espiritual, nada más apésico, siempre tiene que haber una forma de unir el mundo físico con el mundo emocional, con el mundo espiritual, siempre tiene que haber una componencia que permite todo al ser humano, por lo tanto, dijimos fácilmente en la clase pasada, y es muy fácil, que lo que es el sistema por medio en cual el pueblo de Israel logró salir de Egipto, en un nivel espiritual muy bajo, y poderse preparar para elevarnos a su nivel espiritual de una manera muy consistente, de una manera muy sistemática, para poder definir la tolerancia social. Quiere decir, iban de los cuarenta y nueve meses y dijimos que es una manera de medir la espiritualidad, muy interesante, porque se han compartido ayer una coach de la clase, y una persona muy ferventemente productor, ¿cómo mide? ¿cómo se mide? ¿cómo se mide? No es como un termómetro que se lo metes al abogado, o una personalidad, es que es treinta, es el siguiente siervo, ¿cómo mide ese nombre espiritual? ¿o cómo se atreven es que los textos se atreven en la tapa? Y básicamente la transformación del hombre, todo ese sentido es el hombre, es que va de menos cuarenta y nueve a más cuarenta y nueve. Entonces dijimos que básicamente lo que implicaba es, iba de un nivel muy bajo de conciencia, de una conciencia veajísima, que dijimos que la llamaba a menos, y dijimos que es la conciencia que compartimos con los seres alineados. Es como esa idea nada más de salir, sobrevivir, y hasta ahí llegaste. Y es muy difícil quitar esa mentalidad, porque cuando una persona pasó pasó por hambre, pasó por falta de libertad, fue privado de las cosas más básicas de la vida, arrancar de su mente estas ideas es casi posible, es casi posible. Entonces el proceso de no verso, el proceso de refinamiento de las cualidades humanas, para poder elevar de una conciencia negativa a una conciencia positiva y elevada. Y aquí la conciencia es la de Chimunef, y aquí la conciencia es de Shaman, es una alma consciente totalmente. Ahora hay una cosa muy interesante, si ustedes ven en una gráfica que empieza en menos cuarenta y nueve, y que llega a más cuarenta y nueve, nos vamos a copar con una cosa matemática muy interesante. Primero empiezan a dar los números de la figura de los 49, menos 48, menos 47, menos 48. Va a llegar un número que nos hace menos 2, menos 1, 0. Y ahora empiezan los números, más 1, más 2, más 13. Pero si realmente tomáramos en cuenta esta gráfica, no tenemos 49, tendremos 95. Entonces tenemos el doble para podernos poner en números positivos, por así decirlo. Tenemos que primero sobrevolernos a los números de la vida. Entonces, realmente, si fuera una fórmula humanidad muy precisa, el hombre no sería en 49 días. Y obviamente estamos en 49 días, y el precepto bíblico está dado en contaradas para ti, este es un tema que ahorita vamos a hablar porque está agarrado de esa manera. Siete semanas completas a partir de que saliste así. Entonces, siete semanas, pues son siete por siete cuarta y nueve. Entonces, ¿cómo entendemos que el sol nos dice que estaban en menos cuarenta y nueve, llegaron a más cuarenta y nueve, nada más de cuarenta y nueve días? Y lo que hicieron en los noventa y ocho días, que sería la lógica matemática. Quiere decir, primero vamos a acabar con los negativos y después nos ponemos en números positivos. Es como en un negocio. Te dices, estoy en números negativos. Entonces, primero tienes que inventar tu economía y ya empiezas a hacer los números rojos y de repente tienes que tener números negros, que son los de ganancia. Y esto es una cosa fantástica del entendimiento de la psicología que propone la Biblia. Es fantástico. Lo que estamos prácticamente diciendo es que los seres humanos estamos dentro de una imagen de semejanza de Dios. Estamos premiados por unos elementos que Dios emanó de Dios. Entonces, digamos que Dios emanó diez fuerzas y nosotros resonamos con esas diez fuerzas. Eso es la atención. Quiere decir que nosotros en nuestra Constitución corpórea estamos premiados de siete elementos o características psicológicas, emocionales. Y con esas diez fuerzas. Tenemos acá, algunos sí. Tenemos acá, uno sí. Y eso es más. Tenemos acá, uno sí. Tenemos cuatro millones de personas. Tenemos acá. Que básicamente, ¿qué tiene que nosotros llamamos de dios. Y la dios, la palabra dignidad, todo el mundo la traduce como características o cualidades de personalidad. Entonces, en el hablar diario, cuando una persona es buena y es linda y es amorosa, le dicen, tiene mi doctor, tiene buenas características, tiene buenas cualidades. Cuando es una persona que es generosa, que es linda, que es amable, que es comprensiva, tiene buenas cualidades. Y cuando una persona es mala, es enojona, es reactiva, dicen, tiene malas cualidades. Entonces, podríamos decir que las malas están despejadas, las malas están despejadas, pero la palabra vida no significa cualidad. La palabra vida significa medida. Entonces, lo que podemos hablar es buenas medidas o malas medidas. Entonces, si el debo a los o flacos lo significa, las medidas significan que, cómo tenemos cierta calidad en su balanza. Es decir, no hay buenas cualidades o malas cualidades. Las cualidades son cualidades. Y el problema entre ser buenas o malas es en el nivel que se manifiesta y cómo se manifiesta. Y esta es una cosa súper interesante, porque lo que nos está diciendo la Torah es que básicamente los seres humanos no tenemos tendencias malas o tendencias humanas. Tenemos tendencias. Y si nosotros afirmamos o nos vamos a muchos lados, nos vamos a muchos al otro lado y se desbalancean estas cualidades, entonces se termine o que la persona está mala. Pero realmente lo que nos está diciendo el sistema de no ver es que cuando vemos una mala cualidad aparentemente o desbalancea la cualidad de nadie, no tenemos que decirle a la persona o no tenemos en nuestro caso que decirle, yo ya no me voy a enojar o yo ya no voy a hacer así. ¿Por qué decirle en contra de los esfuerzos? Lo que tienes que hacer es entender esa emoción y no reaccionar a ella. Quiere decir, la persona que se enoja. Tú no le puedes decir, no te enojes. Porque la persona en forma de reaccionar es una moja. Su forma de reaccionar, su temperamento, se dice que el temperamento es temerico. Ni siquiera usa algo a presión. El temperamento de una persona, por eso de repente es un niño en la columna que es lindo y un clasifico, un chillón, un estéril, que dice que tiene, necesitan cuadras, más gemelos. Y uno está estéril, y el otro está tranquilo, y el otro está satisfecho, sonriente, y el otro está siendo bendito, hasta los 17 años. Eso se me pasó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la dorada? No es que niegues quién eres. Porque si tú es psicológicamente una persona que se enoja, pero si tú te enojes, estás haciendo mucho daño porque enojo, ya deja de enojarte, entonces la persona empieza a aplanar su personalidad. Y de repente tienes a un ser que no tiene personalidad. ¿Por qué? Porque el rechazo es una emoción con una moneda de dos pares. Tiene un lado malo, es cuando la persona agarra el enojo y reacciona, y se domina por ello, y entonces destruye todo lo dicho. Pero hay un punto que cuando la persona se enoja, también estoy hablando de una persona que tiene mucha energía y mucha pasión. Quiere decir, la persona que tiene, tiene enojarse. Es una persona que puede darle la vuelta a su emoción para sentir emoción, para sentir pasión y para contagiar su emoción. Entonces, lo que estamos viendo acá es que nosotros no tenemos que agarrar lo negativo y decir, niego lo negativo, ya no existe lo negativo. Ahora nada más luego, no, todo lo negativo, todo lo negativo puede ser utilizado de manera consciente. No hay ninguna emoción que permita al ser humano que no pueda ser agarrada y tratada de manera inteligente. Quiere decir, el que se enoja, es decir, en el sentido de lo que siente, el problema no es lo que siente, el problema es cómo lo manifiesta y cómo lo trata. Entonces, si la persona siente enojo, porque hay una injusticia, porque se hizo algo que no estaba bien, porque se frustró, que lo sienta. Pero que haga una pausa entre lo que siente y lo que va a reaccionar. De tal manera que el enojo no lo cubra a él y se convierte en dueño de él, sino que él agarra el enojo, lo viva y transforme el enojo en una reacción que pueda ser positiva con respecto a los demás. Entonces, la verdad es que lo que nos están diciendo es que todas nuestras humanidades son las cosas que las podemos entender, las podemos frenar y sentirlas y reaccionar ellas. Si reaccionamos de manera inmediata, estamos, pero si las entendemos, las introducimos y entendemos esa emoción y la energizamos esa emoción para manifestarlas de una manera buena o positiva, eso está excelente. Entonces, realmente lo que nos están diciendo es que nuestra individualidad es genial. Cada persona vive cargada de ciertas emociones, ciertas cosas, que lo único que tenemos que hacer es agarrarlas, comprenderlas y buscar el auge, buscar la salida positiva a esa emoción. Y realmente eso es sorprendente porque valida tu genética, valida tu carácter, valida tu entrenamiento y lo único que te dice es que tienes que aprender a manejar y tener un partido con eso mismo. Y este usuario es increíble, pero el usuario lo llama así. Siempre el grande debe de servir al chavo. ¿Qué es el grande? El instinto al mal. Cuando Dios creó el instinto al mal, dijo muy bien, no dijo bien, dijo súper bien. ¿Por qué? Porque el instinto al mal es una fuerza que si se utiliza bien, puede ser realmente que la persona ya no tiene. Lo que pasa es que ese alunio complicado de explicar que ahora es. Todos los seres humanos, lo que nos hace ser humanos, es que tenemos el instinto al bien y el instinto al mal. El instinto al mal se llama el exámenlo y el exámenlo y el exámenlo. Es increíble, pero el sol le llama. Al mal le llama el grande. También le llama el chico. ¿Por qué? Porque el mal en este mundo se hace como evidente y chapa inclusive al bien. ¿Qué quiere decir? Que impacta a nuestra sensibilidad al mal, más bien que el mal. Cuando tenemos la pesadilla, cuando tenemos que al sentimiento, nos sentimos totalmente agobiados por ese sentimiento. Digamos cuando a una persona que tiene sueño placentero, se le esfuma de la cama. Aparentemente el mal es muy sensorial y lo sensorial del mal lo hace que se vea como una carga gigante. Y en cambio el niño es así como, ah, ok, como que se pasa como si fuera nada. En los sueños lo vemos, pero también lo vemos en las noticias. Todas las conferencias podemos decir, va bien, acrocolómicamente bien. Y en México va a haber un frente de esto, va a haber otro, ah, no, 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 no. Y, en cambio, las puras tragedias, no hay, no, 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 ni la de esta, ni la corrupción. Y eso, sí, que es noticias. Pero entonces, así somos los seres humanos. Estamos totalmente impactados por el mal. Y el bien se nos escapa como si fuera una oasis. A la hora de la hora de un espejismo que se voló. Entonces, el Zohar dice así, tú tienes que usar al grande para subir al chico. Y es increíble, pero el Zohar le llama al grande, al ligado, y al chico le llama al corazón. Y la verdad es que así es como funciona. Desde un punto de vista médico, educador, le avienta la cintura al corazón. Quiere decir, la ver la puerta, la persona que llega al corazón. Y entonces, el grande, cuando se pierde, se vuelve el que manda, entonces pues el chico se domina, y no hay nada que pueda hacer la persona por mejorar. Pero cuando tú sientes tu tendencia a hacer el mal, entonces te das cuenta que le extraña esa tendencia a hacer el mal, se le puede voltear, como decimos en México, voltear la tortilla, voltear la moneda, y utilizar esa misma fuerza, con esa pasión, para hacer el bien. Y entonces se vuelve potencialmente una locura. Y bueno, los ejemplos perfectos son, a gente que le gusta, por ejemplo, hay gente que se anima, hay gente que se anima, es muy difícil de entender, que hay gente que le guste la sangre, que se emociona, etc. Entonces, la persona puede ser un homicida, pero la persona no puede, no es muy difícil. Quiere decir, la misma energía que lo va a levantar para agarrarse a lo que hace, ver sangre y hacer problemas, se requiere esa fuerza bien causada para darle cause a esa emoción, y entonces tienes a un cirujano, tú puedes estar nueve horas recuperando el miedo y así te deshaciendo, impresionante. O, por ejemplo, una persona que es muy estricta, puede llegar a ser castrante para su familia, puede ser poco creativa, puede ser una persona muy cuadrada, una persona que no busca ni innovación, puede ser terrible, pero por lo que está esa persona, puede ser en un buen puesto, en un desorilio, en una escuela, en un fondo de caridad, puede ser una persona que utilice su criterio, para necesitar los fondos, para administrar bien, buen estar, quiere decir, estamos perjanos estas emociones, y lo único que Dios está diciendo en este ejemplo, es que todo lo malo puede ser golpeado para bien, en nuestra persona, y esto es tan increíble, porque cuando se escriben las tres igualidades de Dios, que Moisés le fue revelada, nos sirve como para inspirarnos, porque al final encuentran nosotros, nuestra tirada, es ser como Dios, aunque no entendemos muy bien a Dios, pero Él reveló sus cualidades, entonces en sus tres igualidades, que se las voy a compartir en el chat, para que las tengan presentes, dice, Hashem, Hashem, Dios, 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 Elhanun, eres amoroso, benevolente, razón, tienes misericordia, dice, eres japaico, tiene japaico, tardo, en enojas, no dice, nunca se nos va, quiere decir, nuestro Dios, al que tenemos que aportar, es un Dios, que tiene esa emoción, pero que Él tiene esa emoción, la tiene, ¿no? Pues, la hace lo que, cualquier cosa, ya sea, es un minuto, quiere decir, tardo, quiere decir, quiere decir, que la emoción del enojo, es muy importante, mientras la tiene la emoción, porque la persona que nunca se enoja, entonces, le ven la cara a todos, hasta los hijos, abusan de él, la pareja abusa de él, los alumnos abusan de él, y acaba siendo un ser, que se siente, totalmente degradado, porque no se puede imponer, no pudo poner límites, sino pudo imponer su carácter, sus cosas, quiere decir, el enojo, vemos que no es malo, pero es malo, si se manifiesta en cada instante, entonces, lo que se tiene que hacer, es tratar de jubilar a Dios, que dice, tardo para enojarse, tardo para tener ira, es decir, que nosotros tenemos que tener, aguante, 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 ¿cuánto voy a aguantar, este abuso? Pues voy a seguir aguantando, hasta que, voy a imponerle, pero, no voy a imponer, ni voy a quemar todo, porque el enojo, es como un fuego, en la paja, sino que voy a utilizar, ese enojo, para decir, yo ya no tolero más esto, esto no se va a hacer así, yo no lo voy a tolerar más, y cuando te ven con esa determinación, y de verdad tu mirada, es impactante para los demás, entonces las cosas cambian, entonces, lo que está haciendo en el hombre, es que los 49 días, sirven para trabajar simultáneamente, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, están mezclados, están mezclados, y son las monedas, pero que tienen los tracos, y hay también inversa, si ustedes se recuerdan, la frase pasada, dijimos un como, tabulador, en la igual dijimos, que cada día de nombre, cada semana de nombre, se trabaja una paridad, esta es la paridad de Jesús, esta es la paridad de Dí, Tifer, Neta, Oro, Yesó, y más, se trabajan siete semanas, siete cuantos grados, pero por este lado, dijimos, que cada día, se trabaja, en menor grado, otra paridad, entonces, al final de cuentas, cada día, se está trabajando, lo que es la semana, dado que se dice, entonces, este día, lo que es así, lo mismo, como un cuadrado espectacular, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, en pocas palabras, estamos haciendo, un trabajo, espectacular, porque estamos, cada día, del hombre, tomando la emoción, y realizando esa emoción, con las demás personas, de tal manera, que el colorido, que sale a reducir, no es, o menos, o no menos, o hago bien, o no hago bien, eso es, simplista, no vivimos en un mundo, nada simplista, no vivimos en un mundo, que está claro, blanco y negro, dijimos que vivimos, en un mundo, de miles de tonalidades, de gris, entonces, también nosotros, vivimos en miles, de tonalidades, de gris, por ejemplo, por ejemplo, el día de hoy, estamos en el día, 22 del ojo, el día, 22 del ojo, es, después de haber, cortado tres semanas, que son 20 días, es el día de la luz, nosotros no nos organizamos acá, el ejercicio, por ejemplo, del día de hoy, hoy, es la cuarta mirada, es esta mirada, que es Netsa, Netsa es, Moisés, y es, sobreponerse, a todas las dificultades del ojo, quiere decir, la vida, siempre es un campo, de, de ejercicios, para mejorarlos, y por lo tanto, tenemos dificultades, tenemos situaciones, que te hacen caer, que te hacen, desesperarte, te hacen decir, no, tu día no voy, no, ya no voy a hacer, en Netsa es, la capacidad, de sobreponerse, a la adversidad, de salir adelante, tiene que haber, esa necesidad, de salir adelante, de sacar adelante, el proyecto, de haber caído mil veces, y decir, pues esta vez no voy a caer, el ejemplo perfecto, la persona que te dice, ya hice 10 a 7 años, no te puedo dejar, no voy a caer, bueno, esta vez, esta vez no voy a caer, esta vez no voy a tener eso, eso es Netsa, entonces, la semana cuarta, se trabaja esa, cada creencia, pero en el día de hoy, se trabaja Netsa, con CES, entonces, se van matizando, las cualidades, que vamos a trabajar, de manera extraordinaria, entonces, todos los días, que contamos de norma, tenemos que tener, una intención, de que, tenemos que trabajar, ese momento, es un poco, duro, pensar, que todos los días, durante 41 días, vas a hacer, una introspección, pero, por otro lado, para una mente, no entrenada, para el que no conoce, el sistema, yo lo que les he propuesto, porque tengo muchos alumnos, inclusive, muchísima gente, un día, que 50 años, no tienen, no entienden, el sentido, de estas reflexiones, porque, a veces, nada más cuentan, y piensan, que contando ya, como que, ya, cumplea, es como la persona, que va a tomar, un vaso de amor, desde la medición, se la toma, y no reparen, en vez del alimento, y conectarlo con Dios, es como, y es generar una conciencia, yo lo que propongo, a la gente, que no conoce el sistema, y que nunca he hecho el sistema, es que, si nacen, tanto detalle, del día por día, que lo hagan por semanas, quiere decir, aquellas personas, que se dan, por decir, de sus cosas, muy fácilmente, ay no, ya hablé, 20 veces, no me contestan, nadie, yo nunca más voy a lograr, ese tipo de, de sensación, de que, para que hago las cosas, bueno, pues esta semana, que tienes que trabajar eso, quiere decir, cada persona, a estas alturas, después de los 20, 30 años, hace tres años, y nada más, lo que tiene que decir, es, yo, evidentemente, mi problema, es que soy la persona, de la autista, y si soy de la autista, pues este es el trabajo, principal, que se le acuerdas, si tu problema, es un problema de enfatía, ya sea por súper enfatía, por falta de enfatía, tu problema, es que no más de trabajo, va a ser, la quinta semana, si tienes un problema, el saber dar, saber, saber dar, gente muy, trícita, gente que no sabe dar, la gente que da de masa, por eso, estamos siempre en los extremos, en sus semanas, la urgencia, la gente que es muy estricta, o falta de estructura, la gente que trabaja a la luz, entonces, quiere decir, que el sistema, está abierto, es un sistema, muy sofisticado, en el formato personal, y es un sistema, que está hecho, exclusivamente, para nuestro beneficio, porque el único beneficio, que trabaja en estas cualidades, es decir, si tú eres una persona, que, empiezas a dar, a generar una conciencia, y dices, quiero ser lo mejor ser, quiero funcionar mejor en casa, quiero funcionar mejor en mi trabajo, quiero ser, quiero ser más querido, quiero ser más comprensivo, con los demás, al final de cuentas, los demás, van a tener un beneficio, de que no mejor haces, pero al final de cuentas, el beneficiar, siempre va a ser, entonces, realmente, es muy interesante, porque la Biblia, no es ese, cuenta para ti, siete sentidos, entonces, cuando vemos, como está escrito, en la Biblia, hay un comentarista, de la Biblia, que es el comentarista, más importante, de todos los tiempos, se llama, Rasha, Rasha, es las siglas, del Rabino, Shlomo Isaac, fue un Rabino, que vivió, en la Sacerodena, en el siglo, 12, 11, 12, y él hizo un comentario, que hasta el día de hoy, nadie ha superado, la vergüenza, y la sensibilidad de su vida, y una de las cosas, que le llaman, mucho la atención, siempre, es como, está presentada, los preceptos, y en particular, les quiero consultar, que este precepto, de cuente, para ustedes, ciertas semanas, nada más, hay dos veces, en la Biblia, que usan el mismo, le cuento, porque es raro, normalmente dicen, bueno, cuidarás el sábado, porque Dios hizo, el mundo en seis días, y el séptimo día, suspendió la vida, pero presentarte, un precepto, con un lenguaje, tan específico, como cuenta para ti, entonces, Rasha, luego lo dice, a ver a ver, donde más, se ha escrito esto, entonces, es lo que quiero, ahorita, lo que pasa a la Biblia, con respecto a este sistema, de la Biblia, de la Biblia, y darle la vuelta, ¿hay alguna forma? entonces, allá, vamos a hablar, un interés, hay dos lugares, más, que presenta Dios, una misma, un precepto, de esta manera, de que cuenta para ti, o haz para ti, uno, es que no, habla, 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 es un personaje único, para todos, para todas las naciones, para todas las culturas, para todas las religiones, es el parte a paz, de todas las religiones, pero, vea, cuando, estaba en su búsqueda, de la verdad, y que logró encontrarla, parte de lo que logró encontrarla, es porque, él dijo, yo no puedo ser, el que tenga la verdad en mí, la verdad tiene, que resuelva conmigo, la verdad es que fuera de mí, y eso es lo que logró, salirse, de su, paradigma, de su pensamiento circular, de todos estos pensamientos de, esto es así, y yo creo en esto, y cuando una persona, se enfrasca, en lo que él cree, y empieza a olvidar, lo que haya fuera de él, entonces, se queda como, nada más se queda circulando, con sus propias ideas, y por eso, muchas personas, no evolucionan, de su forma de pensar, mucha gente, tiene la propia emoción, de Dios, tan infantil, que se queda como, como a los siete años, de Dios, entonces, yo te voy a decir, no, 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 hay otra definición, porque tu definición, se quedó muy mal, se quedó muy mal, bueno, ahora, tuvo un momento, después de setenta y cinco años, de búsqueda, uno cree que, las cosas son, estamos en un mundo, antirrapidez, como todos lo tenemos en el internet, en el whatsapp, y en el internet, pensamos que todas las respuestas, tienen que ser inmediatas, porque ya, el exágeno se tiene que manifestar, porque estás en búsqueda de algo, ya tiene que llegar, somos, somos tremendamente transigentes, con creer las cosas instantáneamente, y ahora, empezó su búsqueda, de su búsqueda, prueba y error, prueba y error, prueba y error, estuvo tratando, de encontrar a Dios, primero, y lo típico, el sol, la luna, la naturaleza, el agua, las tormentas, esto, la tierra, la naturaleza, la ley natural, hizo todo el proceso, teológico, que una persona pueda hacer, hasta que dijo, Dios no puede hacer nada, de esto, esto es que la verdad, Dios está por encima, de lo que creó, está encima del tiempo, está encima del espacio, etc., el pobre Abraham, estaba sometido, por todo el sistema, que estaba encontrando, él iba en contra de todos, entonces, pues, era el odioso del pueblo, no sé si es que nadie, al papá, le pusieron a escapar, en su negocio, nadie quería hacer negocio con ellos, nadie quería nada, porque, tienen un hijo rebelde, que estaba cumpliendo, el estatus, de pueblo, etc., etc., hasta los 75 años, se le presentó, se le presentó, la primera cosa que le dijo, lo dijo, hola, así es esto, le atinaste, felicidades, me he pedado, y ahora en adelante vamos juntos, no, la primera cosa que le dijo, es el ejército, vete, de ti, vete de ti, pobre, imagínense, ya se había tenido que ir, te me sojuntaba, ya estaba viviendo en Siria, los habían corrido a todos, su hermano, me quedó quemado, así nada, en torno, porque, no pasó la prueba de darme, porque no creía, como habrá creía, y de repente, Dios le dice, lej, 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 lejá, en hebreo significa, vete para ti, vete para ti, entonces, Rashi, dice, así como, vuelvo para ustedes, vete para ti, significa, para mejorar, para encontrar, algo más profundo, que te va a beneficiar, que te va a beneficiar, y la verdad es que, al ver con el Señor, no nada más no lo benefició, se veía terrible la situación, ¿por qué? porque tuvo que dejar al papá, de viejito, tuvo que dejar a su familia, tuvo que irse, a un lugar, donde llegó, ya en muy poco tiempo, había un hombre, que era la tierra de la tierra, entonces, cuando me dijo, le había que dejar, Rashi dice, vete para encontrarte a ti, para tu beneficio, entonces, quiere decir, que el hombre, guarda la misma relación, que le dice, que significa, contar para ti, es únicamente, para beneficiar, y para mejorarte, y habrá, me dijo, vete para ti, aunque no se ve, como un proceso, que debe necesitar, que debe estar, por otro plazo, siempre, una persona, se tiene que ir a un banco, tiene peligros, porque en el momento, que tienes, tienes una propiedad, te tienes que ir, la tienes que vender, y la gente, cuando te tienes que ir, te dan menos, por la propiedad, y tienes que vender, tu coche, tu gorrito, y esto, y el otro, y al final, te vas a ir nada, te vas a una tierra, que no conoces el idioma, que no conoces la geografía, no estaba joven, ya tenías 75 años, se sentía terrible, de dejar a su papá, que ya era un anciano, y se tenía que irse, y se fue, y fue para, mejoría, entonces, esta es una prueba, de que el lenguaje, bíblico, es muy específico, para hablar de una cosa, y ahora viene una cosa, muy rara, que nunca he hablado, pero, lo que estoy hablando, lo que me parece muy importante, que hay otra, precepta, que está escrito, de manera identica, y es, antiintuitivo, les voy a explicarlo, cuando una mujer, está menstruante, o cuando una mujer, está en un estado, de impureza espiritual, y ahorita les voy a explicar, que es pureza, y que es impureza, porque no tiene que ver, con limpieza, en suciedad, una vez que una mujer, terminó de menstruar, o terminó, esta es una ley bíblica, únicamente, después de terminar de menstruar, después de tener, bebés, o después de haber tenido, un importante, sangrado transfacional, es un estado, la mujer, tiene que contar, siete días, ven, siete días, es igual que acá, siete días limpios, donde no ve, ningún tipo, de sangrado, para sumergirse, en la migla, la migla, es una, súper cerca, porque yo nunca he hablado acá, pero la migbe, es una colección, de agua natural, que, que es agua natural, bueno, una migbe, es un animal, pero una migbe, hecha, por seres humanos, es una colección, de agua de lluvia, o de agua, de fuete, absolutamente natural, que corre, que se tiene que mezclar, con agua, que se puede ser de la llave, y que tiene ciertas características, y que la mujer, se tiene que meter, para la mudanza, y la vida, a la sensación, y esta es una, de las, de las fuertes, preceptos, del pueblo de Israel, quiere decir, así como usted, el Shabbat, yo podría decir, que lo que, genera, como que, una, haya, haya posibilidad, de esta continuidad, está el Shabbat, está el Cachur, y está la, la idea de ir a la migbe, que también se llama, peligro, que se llama, el baño ritual, muy, es un precepto, muy, muy interesante, la cosa es que, cuando vemos, que uno es para, mejorar, aparte, personalmente, y usted, mejor persona, y pudrir, tu esencia, y, ¿qué tiene que ver, este estado, con, con el obvio, pareciera, como que, son, cosas, que no tienen nada, que ver con algo, con otro, y hay muchas cosas, en común, entonces, lo más importante, que les quiero explicar, de esta relación, son dos temas, lo que se llama, Tumar, ahorita te voy a decir, que es, lo que se llama, Tauro, bueno, es el nivel, menos 49, de lo menos, es el nivel, que estábamos, así como, sin conciencia, estábamos sobreviviendo, a qué horas como, a qué horas trabajo, a qué horas me voy, es el pensamiento, que nos quita la humanidad, la humanidad, que son, es el nivel, se llama, a este, menos 49, se llama, menos 49, niveles de impureza, y el punto, es que, cuando llegaron, un día, antes de la entrega, de la Torah, de la Sinai, tenían, un estado llamado, Tauro, que se llama, un estado de pureza, entonces, en este momento, les quiero explicar, qué significa puro, y qué significa impuro, seguramente, porque es muy interesante, porque, por ejemplo, los animales, foshas son oscuros, los foshas son impuros, pero entonces, hay que entender, que no se trata, de, sucio, y limpio, no tiene nada que ver, es un estado, absolutamente, de tipo espiritual, y quiero explicar, qué es, porque es, muy interesante, hoy en día, por cosas, de que no hay tiempo, por cosas, de que no hay lavajada, por cosas, que no hay muchas cosas, que habla la Biblia, todos, venimos en cierto nivel, de puros, todos, pero quiero explicarles, qué significa, puro, impuros, una Biblia, es un tema, fascinante, por eso, les dije, que es el caso original, que no tiene nada que ver, con la pasada, porque es, una, es meterse, más profundamente, en él, cuando una persona, tiene un gran potencial, y de pronto, lo pierde, ese potencial, el vacío que causa, la ausencia, de ese potencial, general, y puros, que se llama impureza, que se llama impureza, es una persona viva, es una persona viva, y una persona no viva, por ejemplo, cuando una persona, está viva, viví piconeando, aunque sea, que esté en la cama, aunque sea que está, medio desvangado, aunque sea que está, como esté, es tener, vida, es tener, el máximo potencial, para todos, quiere decir, una persona, que está viva, tiene potencial, de cambiar, tiene potencial, de hacer, tiene potencial, de mejorarse, tiene potencial, de ganarse, el amigo venidero, en un segundo, quiere decir, la vida misma, es lo más grande, que tenemos, porque es el máximo potencial, para transformarnos, para crecer, para afectar, para mejorar, para todos, entonces, cuando una persona, está viva, y de pronto, se murió, se murió, de causa natural, lo mataron, lo que una vida, se murió, se tomó un veneno, no importa, por qué, porque no, en el instante, que se desprende, su alma, dejo, y esa alma, que le proporcionaba, ese potencial, se acaba, entonces, se genera, la máxima impureza, fíbrida, o la máxima impureza, que se llama, estar en tu mundo, quiere decir, que lo más, puro, en la vida, y lo más impuro, es la muerte, eso no quiere decir, que es mala la muerte, nada más estamos hablando, en términos, de potencial, porque un muerto, ya no puede ser muerto, por lo menos, en este mundo, bueno, hay unas historias, así de, no muchos problemáticos, pero, en general, en general, una persona, muere, pierde su potencial, y sigue se transformando, sigue afastando, se edificia, se refuerza, se refuerza, se le acaba, se acaba, eso genera impureza, entonces, realmente, todos hemos estado, en contacto con muertos, martes, han estado, como doctores, en un hospital, te estás en contacto, bueno, si estás en casa, de un familiar, tu abuelito, tú, así, se murió, estás ahí, ya, el estar en contacto, con eso, genera impureza, en la época, del templo, había una forma, de quitarle, ese impureza, había una forma, de quitarle, ese impureza, no es, no es el tema, de ahora, hablar de eso, que era, hacer un libre, que es, que es, que es, la colección, de agua, de agua corriente, y un día, damos una casera, eso es fascinante, y se le, ponían, las cenizas, unas vacas rojas, era, es un tema, súper complicado, y más, ahorita, que no hay ni templo, y no hay vacas rojas, y si hubiera vacas rojas, igual que hay templo, y si hay templo, entonces, es muy complejo, pero, pasa, la definición, de qué es limpio, de qué es seguro, y qué es incómodo, ahora, respecto a dejar, en mi caso, no hemos visto antes, y entonces, se ha prestado, muchos problemas, de discriminación, a la mujer, errormente, quiero explicarles algo, cuando una mujer, está pasando, por su ciclo, reproductivo, una mujer de 25, empieza, a subir sus hormonas, y de repente, tiene un pico, que se llama, el pico de la población, quiere decir, a la mitad del ciclo, todas las diferencias, en edad reproductiva, tienen, no se llama, la vacunación, y la vacunación, es que hay, el potencial máximo, de vida, es decir, la mujer está viva, y es, el momento, que la mujer, puede, generar, la vida, entonces, cuando hay, la vacunación, es el momento, de mayor potencial, para la persona, y, si esta mujer, está casada, quiere tener familia, no se está cuidando, está sana, Dios quiere, el día, ese día, que, que tienen, y, la manera,